El trayecto pedagógico, que había sido una iniciativa del Consejo de Educación, de la Biblioteca Pedagógica, porque se veía que hay muchos profesionales que están dando clases sin título docente. Vía Biblioteca Pedagógica elevamos esa inquietud y nos pidieron que hiciéramos un relevamiento de los profesores que están dando clases y no tienen el título docente. Entonces, una vez elevado esto, la directividad fue que hiciéramos la preinscripción para este año 2017. Y bueno, sin hacer gran publicidad, fue algo asombroso. Todos llegaban vía WhatsApp, teléfono, otros se acercaban a la Casa de la Cultura, hasta que se sumaron unas 700 personas con el deseo de realmente cursar el trayecto pedagógico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Después de que, creo que fue el primero de marzo, que el intendente dio su primer discurso y anunció que comenzaría el trayecto pedagógico, se recibe una información del Ministerio de la Provincia de que ningún trayecto pedagógico se iba a abrir en el interior. Y a los pocos días llegó otra información de que solamente se dictaría en forma virtual y habría cuatro sedes, una era Capilla del Monte, otra Villa María, San Francisco, y no, el Ciudad de Córdoba, me parece. Y bueno, hay gente que intentó inscribirse, pero el cupo era muy reducido e inclusive las exigencias y las condiciones eran bastante duras, que dejaban afuera a muchísima gente. Realmente no sabemos qué pasó, por qué este cambio de rumbo, ¿no? Porque parecía que era todo un hecho. Bueno, y tanto la gente interesada como nosotros nos sentimos un poco decepcionados frente a esto. Había muchas personas que estaban interesadas, de hecho se ilusionaron con esta posibilidad. ¿Qué se les dice? Sí, y bueno, precisamente es esto que todavía no tenemos. Casualmente cuando nos juntamos con la gente de la Universidad Popular y todos los que estamos en educación, dijimos, bueno, tenemos que elevar una nota pidiendo más explicaciones porque no nos dieron mayores explicaciones. No entendemos si es lo económico o a lo mejor decían que la gente sigue directamente los profesorados y que los profesionales se dediquen a su profesión, no sabemos. Pero es una realidad que hay muchísimos profesionales, arquitectos, ingenieros, psicólogos que están dando clase porque no hay docente, no hay persona con título docente y bueno, están cumpliendo esos lugares de la mejor manera que pueden, creo.